En 1971 había un millón de hectáreas de selva, pues ya nos queda poco, digamos, en hectáreas, 250 mil hectáreas, y ya la selva ya se estaba reduciendo. Ellos no tienen la cultura de conservar la selva, porque ellos, la cultura de ellos es la ganadería. Se pone duro la tierra, ya está bien compactado, entonces cuando llueve, el agua escurre y directo va en el río, y ¿qué pasa? Hay inundaciones. En 1999 hubo muchos incendios. Ya vimos que la selva es el tiempo, así que el medio ambiente libera el oxígeno y atrae la lluvia, y entre menos selva, ya menos oxígeno libera la selva. Y si no hay selva, hay también climáticos. Empezaron a secar los manantiales. Es que la selva no nos da nada. No nos da de comer, no nos da dinero. Es grande el ganado, podemos vender y tenemos dinero, pero estamos acabados por la planeta. Porque ya, ahora ya no hay flores, ahora porque estos, ya no hay esa especie, ya no vemos. Antes sí había, pero ahora ya no. Todos mis hijos, se casaron con otras etnias. Que usan la túnica, veinte lacandones. Como lacandones son muy pocos, no vale la manifestación. Están acabando con todos los animales, voy a empezar a defender. Todos lo ven como un negocio y dicen, ah, oh, está bien. Muchos van porque quieren dinero, y por eso quieren dinero. Ahora caminas a cualquier hora de la noche, ya no hay animal. Si matas un jaguar o un pongo, todo es una cadena alimentaria. No, pero yo, yo quiero mantener la biodiversidad. Un árbol grande puede vivir varias especies. No solamente aves y animales, los reptiles, insectos. Es la casa de todos los animales. La milpa tradicional maya lacandona es que haces, bueno, cien metros cuadrados. Tenemos el dios de la noche, el día, la lluvia, el dios de la selva, que el maya te dice, Si vas a matar un animal, tienes que pedir el dios de los animales. Anteriormente, teníamos esta cultura de hacer la ceremonia. Que mi abuelo se hacía ceremonia. Anteriormente, cuando yo era niño, mi finado abuelo o mi abuela, hacíamos así, como la fogata, con la familia. Y ahí están contando los momentos, mitos, historias, la selva. Lo importante es conservar para el bien común de nuestro planeta Tierra. ¡Gracias!